Las tropas israelíes se adentran cada vez más en Gaza y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que no habrá alto el fuego bajo ningún concepto. Netanyahu rechazó los llamados a un cese de la actividad, aunque fuera por razones humanitarias, y también descartó detener la ofensiva para un intercambio de rehenes. El anuncio se produce tras el rescate de una soldada israelí retenida por Hamas en Gaza desde el 7 de octubre, que ha sido liberada durante operaciones terrestres en el norte del territorio. Algunos israelíes celebraban así la noticia.